qué onda equipo oigan les voy a dar un pequeño recorrido de el convention center antes de que todo empiece para empezar aquí atrás esta parte media registration es donde recogemos nuestro batch antes de comenzar todo y de ahí pues tenemos todo este pasillo largo que es el pasillo que nos lleva al south hall me parece no estoy seguro hay dos alas en el convention center el west y el south hall en una se muestran los tres grandes microsoft sony nintendo y algunos third party y en todo lo demás es puro third party es como que el área de los que tienen presupuesto y los que no tienen presupuesto aquí a mi izquierda está el media center que es donde se puede descansar y te dan algo de comida a veces había un guardia y entonces me dio cosas para arme este es él no se ve absolutamente nada está todo tras las cortinas no importa todo esto todo esto del día de mañana va a estar atascado pero el martes el martes que empezamos todo esto va a estar atascado de fans porque aquí es donde se muestra nintendo microsoft y sony y es un gentío es absurdo la cantidad de gente toda esta área de aquí en serio todo esto que ven alfombrado está lleno el último de tres que vine la fila llegaba ahorita los va a mostrar por donde más allá de esta de estos pilares o sea todo esto estaba lleno de gente y en el último de tres que vine no había acceso a las personas o al público en general sino puro puro media no porque todo eso ya que les acabo de mostrar es el west hall donde se muestran las compañías grandes acá hay unas exposiciones de arte después y vamos al pasillo que conecta el soul hall que por general está lleno de anuncios está bastante cómodo por cierto porque está todo alfombrado hasta ganas de caminar descalzo te dan porque dicen que vienes al E3 a correr y correr porque no todas tus citas están en el mismo lugar ahorita les estoy mostrando que si yo tengo una cita en sony por ejemplo y luego la tengo con no sé quién estará acá supongamos la banda y blanco está de este lado toque venir a correr hasta acá y pasar por todo este pasillo de aquí sí no es broma está largo esta madre y andar yendo y si luego tengo una cita con con nintendo tengo que regresar por este mismo costillo y correr o andar buscando allá arriba que se fijan hay unas menos como puentes cristales barandales todos esos también son meeting rooms que son como salas de prensa pero privadas cosas muy muy específicas como namco como activision chequen acá lo que venden yo quiero esa taza es más voy por esa taza ajo que nadie no olviden lo quiere esta taza es tan chida don't don't forget you E3 swag yeah we're gonna get some of them ok si este pinche pasillo eterno hitman es el que lo está decorando varía cada cada año varía pero por lo general lo tiene warner entonces no me extraña que esté hitman aquí mortal kombat es otro de los juegos que se han anunciado también así que vamos a ver qué más hay acá en el soul hall les repito este es antes de que todo empiece entonces no hay decorado nada solo hay algunas cosas colgadas por lo general cosas que ya conocemos cosas que ya están anunciadas para pues arruinar la sorpresa no las que no han anunciado están dentro de los hall que siguen arreglando ahorita y que no nos van a mostrar ni de chiste saben que me muero de hambre hay algunas pequeñas cafeterías aquí son carísimas carísimas no les recomiendo comprar dentro del convention center y a ver ahora sí primera vista así se ve cuando entras al soul hall spyro nos recibe ahí al fondo mucho overwatch payload tour what ever that mean ahí hay algo que están armando Jurassic Park por allá sí vamos a ver si ya podemos comprar en la tienda de una vez bueno Tim y esta es la parte del media room donde puedes encontrar a toda la gente de prensa trabajando a todo lo que da aquí a veces te dan comida y esas cosas dejé grabar el resto del convention center porque me dijo que no se podía pero bueno ya tengo el vídeo entonces ya no les puedo mostrar más hasta el día en que empiece el evento del martes pero vamos a dejarla ahí nada más déjenme terminar de mostrarles esta parte de acá que es donde se reúne la prensa y venden a comer de hecho allá al fondo hay algunas bebidas las están rellenando en este momento creo no estoy seguro a veces te sirven café algunos sanduichitos y todo para que te sientas más a gusto y vengas a trabajar acá lo que no encontramos ahorita es internet pero te puedes encontrar gente de vez en cuando como Pau hola que onda hola Pau estoy trabajando arduamente sí ya ya veo tienes tu cuenta de banco abierta ¿por qué tantos ceros? oye es para al inicio muy pesado el día menos uno el E3 pues yo creo que nos lo pasamos en el sol no nos tocó toda la fila de Xbox durante dos horas bien chilo no no tienen ni idea vamos a seguir dando el tour aquí por el Convention Center en estos días pero hoy es todo lo que les puedo mostrar porque les digo no está abierto nada y Pau seguramente te vas a estar encontrando por ahí de vez en cuando ahí vas a estar molestando sí bueno gracias equipo bye y y y y y